Música 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 Esto acá Vamos a hacer las placas Entonces Esto en realidad necesitaría estar en alto Así que Esta torreta la voy a sacar porque realmente está Reveriendo pedo, la hice para ver si cumplí una misión Si pasa algo, pero no pasó absolutamente nada Me cayeron todos los componentes sobrantes A ver, vamos a empezar a construir Vamos a empezar a hacer lo que es la La sala que le voy a arrancar por acá Yo creo que está bien, a ver Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Sí, acá estaría bien Ahí estaría el primero Acá vamos a hacer la puerta Y acá vamos a continuar Perfecto Ahí está, ahora me voy a llevar esto Vamos a poner primero Los dos Voy a hacer una ventana Voy a hacer una ventana acá, voy a hacer una ventana Así que este no lo voy a poner Vamos a guardar esto que si no no me va a dejar Poner el cubo faltante Acá vamos a poner una ventana doble Se le puede cambiar el color a los cubos Yo no lo estoy cambiando Realmente le dejé el como venía A ver, vamos a poner Entonces esto de acá arriba La ventana no me acuerdo No me acuerdo que tamaño tenía Así que por los dos voy a dejarle un hueco más La puerta tiene un solo costo de altura Ahora voy a probar si me deja construir la ventana Pero no creo A ver, vamos a ir acá A la G Todos los bloques Puerta, esta Esta puerta simple ¿Qué más? ¿Qué más dije? Ventana Una ventana de uno Uno por uno inclinada No, necesito una que sea recta, plana Esta Esta que es larga Ventana plana Perfecto A ver, vamos a probar como es esa ventana 5 Que ahora ocupa Ahí Sería ahí Pero necesito para construir Pantalla Ah no, armadura Armadura Bueno, necesito un componente Vamos a la puerta Ahí está Uy, me meto las porquerías que llevo la puerta A ver, ya tengo lugar en el inventario Sí, más o menos Así que vamos a ir desarmando Esto de acá Que no está recibiendo energía Vamos a sacar este también Opa Cajo todo Inventory fall Inventory fall Fuck Me tengo que sacar más peso de encima Así que vamos a construir todo esto Vamos a ver Bien, a ver ahora Bien, ahí me dejo que borra todo Perfecto Ah, jodí, inventory full Ahí está Vamos a terminar con esto de acá Como ahora la construcción de las cosas es más lento que en Minecraft Se demora mucho más Pero queda mucho más lindo Uno ahí Ahí está Va tomando forma de un poquito Vamos a hacer todo lo que es el techo Ok Que esto después veo si gasta Porque esto lo tengo que meter luces adentro Y no sé cuánto gastarán las luces Me quedé sin placa Ya me quedé sin placa Efectivamente me he quedado sin placas Vamos a reponer Necesito Claro, no tengo placa, no me he dejado Vamos a reponer esta Que Está mal ubicada Ahí me gustó más Ahí me gustó más Sí, sí Bien, necesito más placas de acero Vamos a poner a hacer más placas de acero Vamos a dejar todas estas porquerías acá Y vamos a poner a hacer Muchas más placas de acero Y armadura, armadura Esto para Las ventanas Que no creo que necesiten tantas A ver, vamos a ver cuánto necesitan La ventana Cristal Antibalas Ah, todas son lo mismo Cristal antibalas Y armadura Estas son las que lejías Así que son Son tres ventanas Son 150 de cristal antibalas Y 45 de armaduras Así que vamos a hacer eso entonces Producción Armadura son 45 Ahí está Y cristal antibalas Estaba por acá Cristal antibalas Dije 150 Ahí está Sí, 50 y 100 Perfecto Se me está terminando el hierro Voy a tener que ir a por más hierro Mientras que hace un par más Vamos a ir a la mochila Esto lo llenamos también Ahí está Mientras termina Vamos a usar eso Que tenemos ahí ya Creo que tengo que hacer los tubos también Para estas cosas Ah no, ya las había puesto Ya está funcional Por más que le falta un componente Ya es funcional Vamos a armar esta de acá Muy bien Listo Esa ya es funcional Y esta me faltan Los componentes de construcción Pero ya tengo lugar Para terminar esto de acá Esta ventana iría acá Ahí va Ahora sí Necesitaba esto Necesitaba Necesitaba Esto de acá Creo que ya estaríamos ahí ¿No? Uh, me maté Por no mirar Que estaba haciendo A ver Body Esto lo tiro No, me interesa Me llevo Todo lo más Ahí te quedás Vortito Body location Borrar Listo Ahí está Ahora sí Estos sí reciben Toda la energía del sol Y vamos a poner Entonces Las ventanas A ver ¿Por qué me dejás Ponerla ahí Y no ahí? Ahí está Para abajo Ahí está Para arriba No entiendo Ahí no me la deja poner Ahí tampoco Me marcaba como que no se podía Pero la puse igual Ahí está Qué bonito Bueno, entonces No le damos bola Y la ponemos igual Primero vamos a ponerla De este lado Ahí está Y ahora Esta sería Ahí Ahí Perfecto Ya tenemos Todo listo Le vamos a poner Un par de luces Vamos a ponerlas Luces Luces ¿A dónde estarán las luces? Y yo creo que por acá Lo vamos a ir dejando Acá están las luces Bien, vamos a poner Una ahí Una ahí Y Una ahí Ahí está Como obviamente La base tiene energía Ya están funcionando Las luces Qué bonito Y ahora me faltan Un montón De cosas Para esta cosa Placa interior Pequeño tubo Y pantalla Una pantalla Vamos a ver si ya tenemos todo Necesito un pequeño tubo Placas interiores Tenía Tenía Claro que sí Lo que necesito Es un pequeño tubo Ah, y una pantalla Una pantalla Que casi me olvido Ahí está Ahora sí Vamos a terminar Esta primera parte Opa Casi una mierda Contra el piso Fue que eran Cuatro pequeños tubos Pequeños tubos Tres más Ahí está Ah, lo desagarré Como esto Ah, bien Ya está con el uraño Esto que era Oro Y lo que tenía por ahí Ahí está Ahí está Eh, perfecto Cierra Qué grande Y abre Qué grande Está completito Ahora la energía Produce Veinticuatro Sin combustible ¿De qué habla? Si no Veinticuatro Punto Cuarenta y ocho O sea Que energía Todavía le sobra No sé Cargan un carajo La batería Tarda un montón En cargarse Pero bueno Ahí tenemos La primera base Por lo menos La base De La base básica O la básica base Ahí está Completita Qué bonito Por acá Acá creo que le vamos a hacer Un segundo nivel Para poner Esos tres paneles Los voy a mudar Los voy a poner allá arriba Vamos a hacer tipo una torre Vamos a poner Las vistas de afuera Ahí está Eh, qué linda Mi base Hermosa Está gris Sin color Pero no importa Ya la voy a ir pintando Así que bueno Este fue Lo Todo lo básico Digamos Para arrancar Para comenzar En Eh, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la cabeza Space Engineer Iba a decir No Man's Sky Pero todavía no salió Manga de hijos de puta Mataron a Kevin Ok, no Bueno Hasta acá fue Lo básico De base De Space Engineer La base básica De lo básico Base Y así Vaciamos lo básico Y nos vemos La próxima Adiós Que va a ser Construcción Del Primer vehículo ¿Qué puede ser? Una nave O un vehículo Terrestre No, yo creo que puede ser Una nave Aunque un vehículo Terrestre me vendría bien Para traer Bastante materiales Que necesito Yo creo que vamos a construir Un vehículo terrestre Pero no vamos a ser Un chiquitito Vamos a ser un monstruo Directamente Porque chiquitito Se vuelca de nada Así que vamos a ser Una bestia gigante Ahí para Ir a buscar Todos los recursos Que necesitamos Nos vemos la próxima Adiós